Te quiero mulata mía Te quiero mulata mía Porque tu amor me inspira Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón Porque tu amor me inspira Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Música Cuando yo miro a tu cuerpo tu me haces suspirar Y tu cuerpo tan hermoso con amor quiero llenar Eres fuente de belleza de la vida Habrá de arte Aunque muchas se desean como yo Nadie va a amarte Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Y aquí es Atuli ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso yo te quiero mulata de mi vida Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Por eso yo te quiero mulata de mi vida Por eso yo te quiero mulata de mi vida Tuyo es mi corazón porque tu amor me inspira Te quiero mucho mulata de mi vida Y te querré a tu toda la vida Te quiero mucho, mulata mía, y te querré a ti toda la vida Y te quiero mucho, mulata mía, y te querré a ti